Amigos, en esta parte vamos hoy a conversar sobre la inteligencia emocional y esas claves para ser un emprendedor exitoso. Saben que los emprendedores ahora tienen que evolucionar junto con su entorno empresarial para lograr el éxito. Para hablar de esto, de las claves y de cómo se conjugan la inteligencia emocional y también el esfuerzo que hacen los emprendedores para alcanzar el éxito. Hoy recibimos a Randall Gómez, él es máster en mercados financieros modernos. Bienvenido, Randall. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación. No, gracias a usted también por aceptar nuestra invitación. Importante hablar de eso, ¿no? Cómo combinar inteligencia emocional pero también con los emprendedores, que es una tendencia moderna. Sí, claro. Bueno, la inteligencia emocional es un tema muy amplio, pero lo resumimos a la parte de emprendedorismo que consiste en saber cuál es mi habilidad principal, cómo la puedo desarrollar y cómo puedo lucrar de ella, ¿verdad? Además que la inteligencia emocional nos ayuda a tomar más y mejores decisiones, ¿verdad? A la hora de crear un negocio o cuando lo tenemos para expandir el negocio. Es decir que el emprendedor tiene que enfocarse en cuál es el nicho, donde él, bueno, tiene un valor agregado para trabajar y unas características superiores al resto. Correcto. Si yo soy bueno haciendo pasteles, entonces tengo que enfocarme en el área de la pastelería, ¿verdad? Es muy difícil que yo quiera emprender en un área que no conozco o si no tengo la habilidad primaria para desarrollar X producto, ¿verdad? Entonces tenemos que enfocarnos en nuestra habilidad primaria para luego aprender a lucrar de ella. Fíjense, ustedes van a estar dando un seminario próximamente en Costa Rica y hay extensiones de este tipo de seminarios para toda Centroamérica. ¿De qué se trata el seminario? ¿Qué es lo que van a hablar en esta oportunidad? Bueno, la empresa My Coach CR se especializa en ayudar a los PIMEX, pequeñas y medianas empresas. Los asesoramos en todas las áreas, tanto en finanzas, como en mercadeo, como en ventas, ya sea que usted quiera iniciar un negocio o que tenga uno y lo quiera expandir. Entonces nuestros seminarios van enfocados a esas áreas para crecer en lo que es ya un negocio que está funcionando o iniciar desde cero. Estaba viendo esto, ¿no? Importante, inteligencia emocional, cinco claves para ser un emprendedor exitoso. ¿Nos puede adelantar un poco, señor Randall, cuáles son esas cinco claves? Sí, claro que sí. Bueno, básicamente son cinco pasos. Mucha gente cree que es como una llave mágica que me va a dar estos cinco pasos y los hago y no. Bueno, es como un impulso, es como una guía. El paso número uno es Dios. Tenemos que estar enfocados, tenemos que dar gracias a Dios por lo que nos da y darle gracias por la habilidad primaria que tengo. El paso número dos es la disciplina. Tengo que ser disciplinado. Disciplina significa hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer, aunque no quiera hacerlo. El tercer paso es la perseverancia. Simplemente tengo que perseverar en lo que hago, no renunciar. El cuarto paso es conocimiento. Tengo que adquirir conocimiento. Tengo que actualizarme, tengo que adquirir el conocimiento en el área en el que yo estoy y en el área en el que se enfoca mi negocio y cómo me puedo expandir. Y el quinto paso es simplemente rodearse de personas exitosas. Cuando usted se rodea de personas exitosas, puede compartir nuevas ideas, puede compartir nuevos contactos, hace una red de marketing más grande y la idea es que usted esté ahí, en ese nicho de gente exitosa para crear nuevos lazos y nuevas ideas de negocios. Cuando llega una persona o un emprendedor con muchas expectativas, ¿qué es lo primero que le preguntan o cómo ustedes pueden iniciar ese impulso? Básicamente le preguntamos qué negocio quiere hacer. Y una vez que él me dice qué negocio quiere hacer, yo le pregunto qué sabe hacer de ese negocio él. Pero si es el caso de que ya él tiene un negocio y que ha tenido muchos tropiezos, ¿cómo lo podrían ustedes también ayudar? Ah, ok. Si es una persona que ha tenido un negocio y ha tenido muchos tropiezos, lo que hacemos es revisar el plan de él, cómo es que él está llevando la empresa. Revisamos las finanzas, revisamos el mercadeo, revisamos las ventas y detectamos pequeños errores que él pueda estar cometiendo ahí y le ayudamos a mejorarlos. Y revisar también aquellas claves que nos acaba de contar, porque a veces, bueno, uno tiene muchos problemas y no ve la raíz del problema, sino que continúa y parece que es un círculo vicioso que es de verdad contrario a lo que sería el éxito. Claro que sí, es el punto número cuatro, el conocimiento, ¿verdad? O sea, cada vez que alguien nos da una corrección, tenemos que hacer caso a esta y informarnos, adquirir conocimiento sobre lo que nos están diciendo que es un error, para mejorar, ¿verdad? Una constancia también, importante. Claro, es importante. No de fallecer. Sí, si renunciamos, si renunciamos a lo que estamos haciendo, quiere decir que vamos enfocados al fracaso, ¿verdad? Claro. Señor Randall, ¿cómo entonces contactar a la empresa, cómo ponerse en contacto con ustedes? Nos pueden contactar en lo que es el Facebook, estamos como MyCoachCR y en el Instagram también, lo pueden hacer con el MyCoachCR y en el correo electrónico info arroba MyCoachCR.com Igual la página de internet www.MyCoachCR.com Y ustedes también ahí tienen otros programas, otros cursos, seminarios que van a estar dando. Sí, claro que sí. Sí, este primero que estamos para esta semana va a ser de inteligencia emocional y los cinco pasos al éxito y vamos a estar también dando cursos de finanzas para no financistas, finanzas personales, vamos a estar viendo entorno económico, tanto nacional como internacional, vamos a estar hablando de diferenciales cambiarios, porque es muy importante, en el lucro en el que usted se vaya a especializar, tiene que saber el diferencial cambiario, si usted tiene que traer materias primas y estas cosas. Y vamos a estar en ventas, también tenemos seminarios de ventas, también de mercadeo. Bueno, muchas gracias, señor Randall. Muchas gracias, señor Gustavo. Gracias por aceptar nuestra invitación y por darnos todos estos consejos para los emprendedores, una nueva generación que hoy más que nunca tiene que ser valiente, constante y también mostrar todas sus capacidades para tener éxito. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, que están bien. Bueno, hola, Randall Gómez, Máster en Mercados Financieros Modernos, hoy conversando con nosotros sobre estas buenas noticias para los emprendedores. Amigos, así llegamos al final de la presente entrega informativa de C24 Noticias. A ustedes las gracias por informarse con nosotros. También recuerden que en todas nuestras redes sociales, minuto a minuto, estamos actualizando información de Centroamérica y el mundo. Así nos despedimos, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!